Aquí tenemos al goleador, al máximo goleador del partido de hoy, Alberto Munarriz. Qué partidazo te has marcado, ¿eh? Bueno, creo que todo el equipo ha estado muy bien. La verdad que creo que nos va muy bien empezar así. Tenemos aún mucho que seguir preparando, mucho que seguir creciendo. Y bueno, ahora toca ya pensar en el partido del martes y prepararlo bien para ver si podemos seguir jugando bien y seguir mejorando poco a poco. Me estaban diciendo que nunca hemos ganado a Serbia. Fíjate la hazaña, es una auténtica pasada. Bueno, desde que es Serbia, en Olimpiada, no. Sí que el europeo el año pasado conseguimos ganar en penaltis, pero bueno, al final el partido acabó en empate. Pero bueno, es un equipazo. Al final es la vigente campeona olímpica. Es un equipo que lo ha ganado todo. Tiene prácticamente los mejores Juegos del Mundo en cada posición. Y bueno, creo que como equipo esta victoria creo que nos da moral y nos da fuerza para seguir trabajando, para seguir preparándonos para lo que viene, que será cada día una guerra. Gracias. 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 Gracias.